¿Te imaginas poder volar? ¿Y usar magia para proteger el multiverso? Entonces te encantará conocer al Doctor Strange, el hechicero supremo. Stephen Strange era un brillante cirujano. Tras un accidente de coche, se obsesiona con poder encontrar la manera de curarse las manos. Explorando alternativas, descubre las artes místicas. Gracias a su afilado intelecto, rápidamente aprende todo lo posible sobre magia. Eso le permite curar sus heridas y abrir su mente. En sus estudios le guía el anciano y sus varios siglos de edad. También conoce a un compañero, Mordo, que lleva el tema competitivo un poquito lejos. Con sus nuevas habilidades, Stephen empieza una nueva vida. Puede volar con la ayuda de la capa de levitación. Puede lanzar hechizos con palabras y movimientos de manos, lo que le da un poder infinito. Incluso puede viajar entre dimensiones. Y cuando no puede solucionar un problema él solito, recurre a algunos de sus muchos objetos mágicos. Como el poderoso Ojo de Agamotto que lleva colgado al cuello para poder protegerlo. Stephen estudia mucho y al final es nombrado Hechicero Supremo. Convirtiéndose en el mago más poderoso de la Tierra. El Dr. Strange usa sus poderes para luchar contra monstruos y enemigos de otras dimensiones como el señor de la dimensión oscura, Dormammu. Y también contra otros magos. Y te estoy mirando a ti, señorito competitivo. Es decir, Mordo. Por suerte, tiene al mejor amigo de un hombre, un perro fantasma llamado Bats que le hace compañía. ¡Buen fantasma! Y su hogar, el Santo Santorum, para relajarse. Y aunque el Dr. Strange es extremadamente inteligente, también, por qué no decirlo, es una fuente inagotable de egocentrismo. Pero siempre acude a la llamada de los Vengadores cuando precisan de cierta ayuda mágica. Y pese a que los métodos de Iron Man y Stephen Strange a veces chocan, saben cómo trabajar juntos cuando aparecen amenazas de otros planetas. Cuando se necesite derrotar a una criatura enemiga, siempre podremos confiar en el hechizante Stephen Strange.